Florecita, silvestre del campo Dime tú, ¿qué haces ahí? Tan solita y triste has quedado Ven conmigo, te quiero para mí Los colores tan bellos que tienes Son los que te hacen lucir Yo admiro tu gran fortaleza Y eso es lo que te hace vivir Música Las espinas que tienes por fuera Te defienden de tu porvenir No me espines muy fuerte y sé buena Y de ese modo te llevaré junto a mí Cuando digas, te llevo conmigo Y espero que seas feliz Yo no puedo mirarte solita Ven conmigo, huyamos de aquí Vamos juntos rumbo al paraíso Y disfrutemos solitos tú y yo Los momentos tan bellos y hermosos Que con gusto guardé para ti Música Vamos juntos rumbo al paraíso Y disfrutemos solitos tú y yo Los momentos tan bellos y hermosos Que con gusto guardé para ti Música Música